¿Qué mascotas ya no vas a poder tener por la Ley de Protección Animal? Seguro que no. Hola, buenas noches. Una vez más, quiero responder a vídeos que cuentan cosas que no son ciertas. Soy Sergio García, el director general de Derechos de los Animales. Soy el impulsor de la ley de la que hablas. Y voy a intentar ser como muy breve, porque ya lo he comentado en varias ocasiones. Si existe la lista. No se puedan tener a partir de ahora. Esa lista de la que hablas, esos animales de los que hablas, no están en ninguna ley. Esto no es real. No es cierto que esos animales no se puedan tener. No se podrá tener animales que ya no se pueden tener. Es decir, animales que están prohibidos, cotorras argentinas, cerdos vietnamitas, son los animales que no se va a poder tener o animales que estén en peligro de extinción. Lo que dices de los roedores no tiene ningún sentido. Lo que dices de los hámsteres, lo que dices de los conejos, los agapornis o los periquitos, no tiene absolutamente ningún sentido. Hablas, por ejemplo, de tortugas. La tortuga de Florida ya no se puede tener porque es una especie exótica invasora y ya está prohibido su tenencia. Así que no tiene ningún sentido esto que estás contando. Y además, hablas de qué va a pasar si tienes un animal de estos. Y lo mezclas con la modificación del Código Penal que se refiere al maltrato.